Este es un 2011 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.